Por eso es muy bueno el debate. Vamos a estar aquí tres meses y medio. Todavía. Al otro día me morí yo de la risa. ¿Conocen al diablito? ¿Ah, sí? Pongan el del diablito. ¡Producción! Yo les digo, antes porque no vaya a ser que estén pensando o que vayan a creer que soy hipócrita y tengo un doble discurso y voy a seguir actuando en la política. ¡No! En tres meses y medio, adiós. Y me jubilo. Y no me voy a dejar tomar ninguna foto. Y guardo mis redes sociales. Pero ya no recibo a nadie, solo a mi familia y eso, a mis hijos, con la recomendación de que no vamos a hablar de política. Ni líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni cacique. Nada. Ya terminé mi ciclo. Pero me dio mucha risa por esto de que ya quieren que yo me vaya, ¿no? Mis adversarios. Mucha gente no quiere que me vaya. Bueno, porque, como dice la canción, yo sé que hay gente que no me quiere y hay gente que me quiere. Como yo los quiero a ellos. Ya, así es la vida. Bueno, pero no quiero que se vaya a malinterpretar. Yo me voy, yo me voy. Y me voy, además, muy satisfecho, se cierra un ciclo. Mi convicción íntima sostengo que no hay que tenerle apego, mucho apego, ni al dinero, ni al poder. Eso es para los que quieren que ya me vaya. No, 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 no. Pero esa no es. No, no, esa no es. Ese fue el principio. No, 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 no. Hace dos días. Es que el diablito le está diciendo a Claudia. No, 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 no. Van a ver. Todavía está mejor. Miren. O sea, que aquí no vamos a seguir encontrando. No vamos a seguir bien. Bueno, vámonos a desayunar. Adiós, adiós.